qué hacer frente a un enfermo y este tema va porque muchos ministros en nuestra iglesia católica pues no saben ni por qué están ahí siendo ministros de la comunión, solamente los llamaron sus sacerdotes párrocos y no tienen la menor idea de lo que tienen que realizar. Escuchemos queridos hermanos la lectura del evangelio según San Lucas en el capítulo 8 versículos 40 en adelante. En aquel tiempo ya había gente para recibir a Jesús a su regreso pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que fuera a su casa porque su hijo, su hija única de unos 12 años se estaba muriendo y Jesús se dirigió a la casa de Jairo rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó ¿Quién me ha tocado? Como todos decían yo no. Pedro le replicó maestro es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo alguien me ha tocado pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer al verse descubierta se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos porque lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Pues no hay no hay este algo más que empezar con las sagradas escrituras que ya nos dan esta pues esta iniciación este conocimiento sobre lo que Jesús hacía con los enfermos. Prácticamente pues Jesús sana a los enfermos. Entonces nuestra misión queridos hermanos va a ser pues alargar prolongar más bien la misión que ya Jesús venía a hacer al mundo que era sanar a los enfermos, curar al paralítico, dar vida al que estaba muerto tanto físicamente como emocionalmente, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, todas las obras de misericordia que ya conocemos. Prácticamente lo que Jesús vino a hacer es ser testigo del amor, ser testigo de la caridad, de la misericordia. Hoy veremos que nuestra misión como ministros extraordinarios dentro de la iglesia católica pues es la misma, la misma que Jesús de Nazaret cuando vino al mundo. Ser testigos de este amor, de esta caridad, ser testigos de misericordia. Y como ya lo veíamos el día de ayer, venimos de un camino de conversión. Ayer hablábamos precisamente de la conversión. Hoy hablamos ya qué vamos a hacer frente al ministro. Pues frente al ministro debemos de ser estos testigos y testimonios de su misericordia prolongando lo que ya hacía Jesús en nuestros hermanos enfermos. Entonces, pues hoy prácticamente vamos a estar enfocados en meditar y reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida de amor, nuestra vida de caridad. Porque veo muchos ministros que están en el servicio de nuestra iglesia, pero pues no quieren visitar enfermos. El día de ayer en el video me comentaban es que hay ministros que están en mi parroquia y les gusta dar la comunión, les gusta estar en misa, casi casi como el sacerdote haciendo la misa, pero cuando les hablas de visitar enfermos no quieren ir a visitar a un enfermo. Tristemente es la realidad que se vive en muchas parroquias. Ministros que se quieren sentir sacerdotes ordenados y solamente quieren estar en la misa, dando la comunión, casi casi confesando, celebrando la misa, pero no quieren visitar al enfermo. Entonces estamos mal desde ahí, porque la tarea primordial de un ministro extraordinario es visitar a los enfermos. Esa es la tarea del ministro, prolongar esta misión de Jesús aquí en la tierra, porque esta tarea le toca y le corresponde a los sacerdotes, a los obispos y a los diáconos como ministros ordinarios de la comunión. Pero ¿por qué no lo hacen ellos? Porque fíjense que ellos tienen otras actividades y la verdad las agendas de nuestros sacerdotes están muy saturadas y también por el tema de que nuestros sacerdotes pues son pocos. No hay gran cantidad de sacerdotes en nuestras comunidades. Si hubiera muchas vocaciones podemos decir bueno hasta nos damos el lujo de que haya dos, tres o hasta cinco sacerdotes en una parroquia. Lamentablemente por la falta de vocaciones pues conocemos que hay solamente dos sacerdotes máximo o tres en parroquias grandes, sacerdotes encargados. Pero en una parroquia pequeña solamente hay uno y hay veces que en las sierras norte, sierra sur, donde los pueblitos más alejados hay un sacerdote hasta para dos parroquias.